¿Qué es esto? Aquí vivimos en paz en los cinco mundos o son seis para la edad de un dragón. Ahora tenemos doce mil tesoros o son catorce mil. ¿Qué pasa con ese personaje, Gnastig Nork? Bueno, sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros para su causa. Te diré lo que pasa. Gnastig Nork es una criatura simplona. ¿Simplona? Está prisionero en un mundo lejano sin amenazar al reino de los dragones. ¿Cómo que no? Además, es feo. ¿Feo? ¡Eso no! Parece que tengo algo de trabajo. No lo recordaba así, ¿eh? ¡Eso no! ¡Ole! ¡Qué guapo! ¡Mira cómo vuela! ¡Ay, ya hace cabezazos! ¡Fíjate! ¡Estira afuera! ¡Qué bien! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vais a morir, hijos de puta! arde es verdad que podía planear, mira que bonito, voy a planear desde las alturas y yuhu cabezazo de la muerte esto que pasa no ahora no llevo no llego no llego no pegue nada, vamos por aqui poro 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 gracias por liberarme spyro libera a 10 dragones de la tierra de los artesanos y busca a la aeronauta el te llevará al siguiente mundo que pasa con gnastic gnorc voy a por el busca a los dragones de momento eso es todo como? como? de mi que saltitos es como un gatete lo que pasa 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 es que lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa lo que pasa es que no primero hay no llego creo que luego gano la habilidad de saltar me reto y 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 que me quedan y no se me acaba el tiempo de Nueva Me parece a mí voy a morir aplastado como que era un minijuego Arcos, cofres, barriles. Vamos a volver a intentarlo porque no sabía lo que había que hacer. Vale, ¿cuál es el plan? Ah, estos son barriles. ¡Bien! ¡Ay, Klerwick! ¡Que destruir a los trenesitos tú! ¡Ay, avioncitos! ¡Ay, avioncitos! ¡Venga, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos, cerdos! ¡Avioncitos! ¡Avioncitos! ¡Ay! ¡Que me extraña! ¡Es un portal mágico! ¡Guau! ¡Aquí hay, eh! ¡Un trenesitos! ¡Ah, otra avioncitos! ¡Ja, guapo! ¡Guay! ¡Que me... ¡Ya tengo todos los avioncitos! ¡Al portal mágico de Mordor! ¡Ay! ¡No! ¡Sube, cerdo! ¡No! 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 ¡Bille! ¡Una vez más! ¡A ver! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Ahora quizás lo hagamos peor, pero no pasa nada! ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Aaah! ¡Que eso es un cobre mágico de los misterios! ¡Ay! ¡Me he caído al agua! ¡El cachis le da chilis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me ha contado como que he hecho todos los aviones! ¡Ya! ¡Que bien! ¡Entonces esto puedes ir haciendo curra por curra! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Perdón! ¡Uff! ¡Es difícil porque no puedes frenar! ¡Creo! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Estás de cabezazas en el aire? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a probar diferentes botones! ¡No! ¡Pero! ¡Madre de dios! ¡Pero por qué aquí! ¡A ver! ¿Cómo? ¡Joder guapo! ¡Miii! ¿Esto! ¿Cómo? No es una forma de frenar, ¿no? ¡Mirlo! Ay, me he confundido, me cago en Dios. Ay, Dios. Madre, madre de Dios. Joder. A ver, me cago en la puta ya, eh. A ver, me cago en la puta ya. Que esta parte igual es la madre. Bien, bien. Bien. No. Solo me queda un cofre. Jibri, jibri. Venga, lo voy a hacer. Pero, pero. Pero, pero, pero. Vaya. No pasa nada, lo hacemos a la siguiente vuelta. Vaya. No pasa nada, lo hacemos a la siguiente vuelta. Vaya. 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 No pasa nada. barriles. Es que yo creo que van a hacer todo, todo, sin por sin. De una sola vez quiero decir. Me queda un trenecito. ¿Dónde está el trenecito? ¡Ahí estás! Ah, que te dan, claro, esas mierdas te dan segundos, ¿no? Y claro, puedes hacer. ¡Qué bien! ¡Qué fenomenal! ¡Ah, no, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Te lo hacen! ¡Uh, qué torpe! No, no llego, eh. Me parece que no es para hacer lo demás y luego esto sumando uno a dos directamente. Ir directo porque si no es ir directo y aún así con los segundos que te da, llegará justito. A ver, está hibiri. ¡Hibiri, hibiri! Empezamos a hacer un ¡Eyuhu! ¿Qué me quedaría? En realidad no, 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 ahí está. ¡Eyuhu! 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 ¡Suscríbete! 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 Ir a casa. Que mal he dado cago con los ancianos, Spiro. Piensa en Mario. ¡Cuántos cofres, perdonos! Acá son inmunes al fuego. Me cago en. Spiro. Spiro, tío. Spiro de toda la vida. ¡Ovejas! ¡Corrid! ¿Y esto? ¿Un sitio secreto? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! El color indica su poder. Si come mariposas se mantiene fuerte, como yo. ¡Claro! ¿Y de qué sirve? De ser fuerte. El color indica suede. ¡Vamos! ¡Vamos a un niño! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es bueno o malo? ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? ¡Ah! Spyro, amigo. ¿Quieres un consejo para planear? ¡Claro! Para planear durante más tiempo, pulsa saltar en el momento más alto de un salto y después pulsa acción para dejarte caer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Muros secretos? Es bello. Es bello. Opa. Toma. El huevo parquera. No me acuerdo. Claro. Vale, por ahí venido. No me acuerdo. 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 Creo que ya está todo hecho. Creo que ya está todo hecho. ¿Cómo? Un ladrón. Boom. Boom. Hmm. Boom. 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 y espero pulsar saltar dos veces para planear y no tengas miedo miedo de que de caer de una montaña de precipitarte sobre un glaciar prehistórico eso bien e